Hola amigos, este es Pepito620 y bienvenido otra vez al canal Así que para el día de hoy vamos a continuar con misiones Así que hay que trasladarnos, yo me imagino que tenemos que ir a Boston Queda aquí ¿Quieres viajar automáticamente a este lugar? Claro que sí Y vamos a continuar con las misiones que están en la historia, así que vámonos ¿Qué me está chiflando? Oh Era Connor que estaba chiflándole a su cuaco Entonces, ¿para acá es Boston? Eh, claro que sí, vamos a viajar hacia Boston Ok, ya estamos aquí Esto, lo que podemos hacer es hacer todas estas cosas pequeñas que tenemos aquí Eh, tenemos hombres de las fronteras Tenemos mansiones del mensajero Tenemos hojas perdidas Tenemos un montón de altallanes Eh Un tesoro acá ¿Dónde tengo que ir? Misión principal es esta, la misión principal Acá están los puertos Deplazamiento rápido Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hablar con los hombres de las fronteras Porque creo que Solo un momento Solo un momento Por favor Solo queremos hablar Ok 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 Minim Stephano Saque a un cadáver 10 de 10 Ya los tenemos Realizar un asesinato aéreo Tenemos uno nomás Por si me hace que fue con el oso Atrapa a un Mensajero Y vamos a entrar aquí Supuestamente aquí están Uno de los hombres de la frontera El monstruo marino No navegó mucho Pero está ahí fuera Algunos lo llaman crack en otros monstruo marino Dicen que mide al menos 50 pies Y que vuelca barcos por placer No me verás en alta mar buscando a la bestia Eso te lo puedo asegurar Es un acertijo por resolver ¿De verdad? ¿Y no lo puedes pescar? Este es para jugar a ajedrez Ahorita no vamos a jugar a ajedrez Después vengo a jugar a mi propio tiempo Como dicen Porque tardamos mucho Para jugarlo Ok Podemos ir por Este papel A ver A ver Vamos Ahí está Ahí está Mío Ok Siguiente misión No me digas que el cofre está en medio de todo esto Si va a estar aquí en medio Con permiso No me hagan caso a mí No me hagan caso a mí Espada de la espada de la espada de la espada de Lincoln La espada de Lincoln Replicada decía Pero Lincoln ni existía en este tiempo Aquí hay altallanes que podemos hacer ahorita Pero Vámonos ya Vámonos ya hacia la misión Si agarramos otras cositas Está bueno Y si no Y si no Pues ni modo A ver A ver ¿Qué hacen con el pobre señor? ¿Qué hacen? A ver ¿Qué hacen? ¿Eh? A ver Toma ¿Qué estaban haciendo con el pobre señor? No importa Porque así los robó todos sus cuerpos Dirá Te calles señora Este cuerpo ya no ocupa el dinero Estos cuerpos ya no ocupan el dinero ¿No entiendes? Y Este pobre se murió Pero bueno pues ¿Qué significan esos? Están muertos mira ¿Qué dice? Oh Le estamos pagando para que digan cosas Toma Toma Quería volar sobre ti Pero no pude Panfilo A ver Vamos Ahí está ¿Por qué lo sacaste? ¿Por qué lo sacaste? ¿Por qué? ¿Otra vez lo sacaste? Ok Ok Vamos Ya De por fin Ya Le aprendí como hacer estas cosas Si se acuerdan Los primeros videos Batallaba mucho Por la razón Que no sabía Que hacer Ok La misión todavía sigue derecho ¿Qué? Baja de ahí ¿Qué? Ah Sí Ok Esta alta ya no lo hemos agarrado todavía Así que vamos a intentar agarrarlo ahorita Vamos Para ver Para ver que descubrimos aquí Bueno ¿Qué cosas abrimos? Porque ahora sí ya nos están dando todo lo que ocupamos ¿Eh? Ay no manchen Está grande esta iglesia A ver Brinca aquí Ok Oh aquí está Adam A ver Adam Vengan señores ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ah Conor Hola de nuevo ¿Qué te trae a Boston? Tú Deben disculparnos Caballeros A ver ¿Qué dirán Adam? ¿Cómo que yo? Gracias La conversación estaba a punto de agriarse Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson Por supuesto Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte ¿De verdad? Pues vamos Nomás guiame ¿Hacia dónde? Me alegra ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia Lo dice alguien que tiene una esclava ¿Qué? ¿Quién? ¿Serri? ¿Practico lo que predico amigo mío? No es mi esclava sino una mujer libre Al menos sobre el papel No es tan fácil cambiar las mentes Es trágico que pese al progreso nos acerremos a esa barbarie Pues habla en contra de ello Antes nos centraremos en defender nuestros derechos Después ya tendremos el lujo de atender estas cuestiones Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos No lo es Díselo a mi vecino al que obligaron a alojar a tropas británicas O a mi amigo cuya tienda fue cerrada por... ¿Qué pasó? Espérate, estábamos hablando y se callaron Es mi casa y vosotros no sois recaudadores sino ladrones Si esos toquetes del parlamento quieren mi propiedad Que crucen el charco y que la tomen ellos No pienso discutirlo Y ahora abre la puerta o estos hombres la tumbarán Ay, muy le aventó a Ine Supongo que los hechos hablan por sí solos, Connor ¿Por qué vamos a ir a salvarlo? Ya nos veremos en nuestro destino Si, vamos a pelearlos A ver A ver A ver Toma Toma A ver ¿Son todos? Si, ¿verdad? Espérate, estaba robándole ¿Qué pasó? Estaba robándole al mono Y luego me mandan acá a esta página Únete con Samuel ¿Dónde se fue Samuel? Ah, mendigo Samuel ¿Qué da este signo? ¿Qué da este signo? A ver Toma A ver Toma, güey Ok ¿Qué dice? Desastre de los recaudadores de impuestos Ok Pero mendigo Samuel me dejó solo Samuel como que dijo a la patada Vámonos No puedo Por eso no podía hacer nada Porque tú estabas aquí ¿Verdad? Dame tu dinero Muchas gracias Sí, como estaba diciendo Mendigo Samuel Me Me Esto Me dejó aquí Espérate Quita esta carta Uy, era guajolotes No podemos matarlos ¿No? ¿Verdad? A ver Oh, le avienta maíz Oh No lo sabéis Eso ¿Está bien? Ok Vamos con Samuel Acá está Otra A ver A ver A ver Toma Ah, no manchen ¿No están bien? ¿No ves que ando peleando con estos? No te puedes calmar Tú también Cálmate Tú también A ver Tú eres el último ¿No? Ahí está Méndigos A ver Cómo se acaba esa historia Que Estoy oyendo Son cuerpos muertos No descansará No descansará hasta que vuestros Toma A ver ¿Ya no tiene más dinero? ¿Ya no tiene más dinero? Son los de John Cooper Siete generaciones lo avalan Cooper A ver Más dinero para mí Señor No se haga para atrás Se hace saber Que en el futuro Solo se admitirá A ver Quitamos ¿Qué es lo que hay aquí? No se que hay allí Me da como control de algo Pero no se que es lo que hay Ok Adam está en este lado Abre la puerta Vamos hablando con Adams Conor Quiero presentarte A amigos Del mismo parecer El propietario De este noble establecimiento William Molenu Y el encargado Y cocinero De su nuevo negocio Estefan Chafot ¿Qué pasó, matos? Conor y yo Vapuleamos frente a mi casa A unos casacas rojas Que ayudaban a los recaudadores Los recaudadores No tienen vergüenza Y abusan Debemos hacer algo Samuel Debemos elevar Un estandarte Algo para que la gente Sepa que no están solos En los muros Hay mucha rabia Últimamente Con piquetes Que impiden La entrada De té británico La ciudad Tiene los ojos Sobre ese escenario Un bostoniano Sin su té Es una bestia peligrosa William Johnson Sácate de los barcos En secreto Sus hombres Querían venderme esto Menegue Eso está claro Pero salió De esos barcos El sello Es inconfundible Cobra una fortuna Por ello Ganará un dinero A la costa De quien si lo compre ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco ¿Puedo saber Por qué lo buscas Conor? Pretende comprar Las tierras Donde se alza Mi aldea Sin el consentimiento De mi pueblo Ándale Sin duda Piensa financiar La adquisición Con los beneficios De su contrabando Un impuesto Sobre el té Favorece A los contrabandistas Apuesto A que los que están Tras el impuesto También venden el té Todo escenario Requiere un espectáculo Y yo conozco la obra Entonces ¿Qué van a Van a esto Hacer lo de Que tiraron el té? Vuelve a los muelles Y encárgate De la destrucción Del té Si lo necesitas Regresa aquí Ok ¿Por dónde me salgo? ¿Por acá? Venga Conor ¿Qué hablo contigo? Los hombres de Johnson Están introduciendo Este té Ilegalmente Por todo Boston Si ves alguna Caja en tránsito Quizá podrías Intentar impedir La entrega Y esos mudits Recomendadores de impuestos Están en el ajo Les vendría bien Una lección Baudiz Baudiz ¿Qué viene siendo? ¿Como franceso O italiano? No Pero no es Baudiz Tal vez si pueda Que sea franceso O italiano ¿Por dónde me escapo? Porque este juega Juegos ¿Por dónde me escapo? Oh Acá está la puerta La cosa Que camina muy lento Aquí adentro De las casas Ahora que Ahí voy Pero bueno Hombre Oh 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 Corre por tu vida Wey Toma wey ¿Qué estás vendiendo? ¿La mercancía Que no es buena? Será un extranjero Por lo menos Por lo menos matamos A uno ya Ok Ya estamos en el muelle Ok Tenemos que hacer algo Aquí Quita esto ¿Qué tenemos que hacer Con esto? Recoge Barril Covarde Vuelve aquí Covarde Vuelve aquí Oh 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 Ay wey No 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 ¿Qué pasó? Tú quedaste vivo ¿Verdad? A ver ¿Qué eres tú? A ver Espérate Aquí dice que tengo que hacer algo Interactuar ¿Qué es esto? Refuerzos para madera Cañón adicional Balas Ok Es para comprar Para el barco Ok Ahorita no Vamos hacia el siguiente lugar Que es hacia este lado Está Dodira Está uno aquí cerquitas Que tenemos que destruir Ese contrabandismo A ver Toma Toma Ahí está Ahí está Ok Corre Agarra este dinero Ahí voy Plotó como bala Falta uno más Falta uno más ¿Verdad? Ok Quita esto de aquí Está muy fea esa cara A ver Vamos viendo ¿Dónde está el siguiente? Es un intruso Un intruso No, no, no Hay que matar a los intrusos A ver ¿Cuántos más intrusos faltan? ¿Tres? A ver Toma Más rápido Perdemos terreno ¿Cómo que pierdes terreno? No, no, no Tienes mucho terreno aquí tú A ver Corre, 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 corre Vamos viendo ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ay, wey! Mató a aquel señor No Utiliza tres Para Destruir el este ¿Qué haces señor? No tienes caña de pescar Señor ¿Qué es lo que haces? No estás pescando Usted Ay, este señor Que no está pescando Entonces Vámonos para atrás Hacia Con este Con Adam Samuel ¿Qué hay acá arriba? Yo como que miré algo Oh Es una hoja A ver Vamos, 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 vamos Es una hoja Corre Vamos, vamos Ahí está Nos falta una página más Ay, wey, mira Como se reunieron de cosas aquí Misión de liberación Misión de liberación Acá está otro A hoja Acá está otra hoja Pero vamos Pero vamos a regresarnos Con Samuel Adams Wow, ya está un Este contrabandista Vamos por él Mira Contrabandista Ven para acá Maldito Ahí está Corre, 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 que nos están disparando Corre, 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 a ver ahí está otra hoja vamos agarrando esta hoja a ver hoja mía hoja mía no dónde está esta hoja hoja mía la agarramos o no la agarramos si no a ver esta torre yo pienso que ya nos habíamos subido antes no saben disparar bolas de mensos y ahorita me van a disparar de Akira ay 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 sube sube tú Connor vamos Connor Connor no esta iglesia yo no había subido antes ya que estamos aquí vamos subiendo a ver ay 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 sincronizar vamos ahí está ok oh estamos de acá para donde construyen los barcos ok vamos a correr hacia acá ok ya llegamos de aquí para ver que es lo que nos dicen estos pero suéltate Connor para que entres a ver que pasa aquí este está como bailando irá Estefan que ha pasado donde estás a madame que importa me han robado que te robaron si es francés me sonó a francés espérate este va a pelear espérate no podemos hablar antes de que de que te estés así de enojado Toma 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 Y espérate porque está peleando este esto no los podemos matar no verdad espérate se está metiendo en problemas con los británicos ay 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 en que nos metimos Toma Toma a ver ¿Qué? Estefan por favor para y escúchame Zafán ¿Dónde estás? ya lo creo que me vengas el responsable lo pagará sus amigos lo pagará está echando un montón de pleito mira espérate francés a ver yo no soy inglés probale a estos a ver toma me cobraré tu vida a ver ay ay buen mendigo grandote espérate hay dos grandotes a ver toma toma a ver a ver espérate ya te están muriendo wey ya deja de enojarte mendigo francés ay wey ves te aventé porque no haces caso francés francés espérate no me acuerdo como te llamas a ver a ver se puede luchar contra la injusticia pero así no este está bien enojado pero yo no sé por qué está como levantando a la gente de en armas ay dios mío ¿por qué me dieron de niñera? ya se está muriendo mira estafán espérate hazle caso a a ratón conner de verdad que está hablando de comida a ver ahí está ratón que pasó destruido perro estúpido pretendes que le diga a johnson que su té se ha quemado espontáneamente ay voy está enojado alguien es el responsable y tú vas a averiguar quién si no puedes te degollaré y buscaré un perro más listo no manchen ¿qué hacemos? matarlos provocarlos asesino combate para abrir ruedas bla 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 ok asesinar habilidades espérate ¿qué está pasando? ¿quién diablos eres tú? ¡ay wey! ¿lo mató? ¿por qué? no tienes derecho a robar a la gente lo manda el parlamento inglés son ¡andale! ¿el parlamento? trabajo para William Johnson ¡Johnson! pon fin a su dolor limpiamente ¡por favor! ¡ay wey! ¿si lo mató? no iban a preguntarle dónde estaba William Johnson allí estaba la oportunidad para ratón buscar la gente parece escuchar lo que dices y las cosas que perdiste la gente me escuchó solo porque dije la verdad lo bastante alto y esta vale mil veces más que mis efectos eso sí cierto que los ingleses se queden mis cosas has actuado muy bien al ayudarme dije que te invitaría a una cerveza ¿cuánto dijiste? te ofrezco mi lealtad si te sirve tu ayuda es bienvenida y la agradezco ahora debo encontrar a Sam Adams ¿qué? ¿méndigo francés loco? pero como dicen esto agarró a la gente y la hizo que se levantara bueno pues amigos yo creo que este es buen lugar para dejarlo por el día de hoy espero que les esté gustando la aventura y ahí los miro hasta la siguiente bye bye bye